El guapo del barrio. A todos les gustaba Marcos, el guapo del barrio. Tenía una sonrisa encantadora, un pelo rubio y unos ojos azules que hipnotizan. Era amable, divertido y generoso. Siempre ayudaba a los demás y se llevaba bien con todo el mundo. Pero Marcos tenía un secreto. No era feliz. Se sentía solo y aburrido. No le interesaba ninguna de las chicas que le perseguían. Él quería algo más. Quería vivir aventuras, conocer otros lugares, otras culturas, otras personas. Quería ser escritor y viajar por el mundo. Un día, decidió hacer su sueño realidad. Dejó una nota en la que solo ponía, adiós, amigos. Me voy a buscar la felicidad. Nadie supo más de él. Solo se recibían sus mensajes de vez en cuando con relatos de sus viajes. Y todos se preguntaban si Marcos, el guapo del barrio, había encontrado la felicidad.